de la Secretaría de Cultura y viene a hablarnos de un evento que durante la próxima semana se va a llevar a cabo aquí en nuestra ciudad y es la Muestra Estatal de Teatro. Jorge, platícanos por favor de esta que es una excelente noticia porque la cultura, la intención es que sea para todos y por eso nos estás compartiendo sobre este evento. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Primero que nada, muchas, muchas gracias por el espacio para poder brindar aquí la información a la ciudadanía, a los fronterizos. Entonces, como bien lo mencionas, los derechos culturales son para todos y todas y bueno, pues es parte de nuestro trabajo por parte de la Secretaría de Cultura y en esta ocasión venimos a presentar lo que va a ser la Muestra Estatal de Teatro en 2024. Estamos teniendo imágenes en pantalla. La Muestra Estatal de Teatro es el evento teatral más importante del Estado donde compañías de teatro de los distintos municipios de nuestro Chihuahua se dan cita. En esta ocasión la sede va a ser Ciudad Juárez. Entonces, del 2 al 8 de septiembre vamos a tener obras gratuitas todos los días. Del 2 al 8 de septiembre no se lo puede perder en el Centro Cultural Paso del Norte. Y entonces estamos hablando de que de lunes a domingo va a haber obras ahí en el Paso del Norte a las 7 de la tarde. Hablábamos ahorita, Jorge, de que la mayoría de las obras están dirigidas a todo el público. Solo un par de ellas están en la categoría de adolescentes y adultos. O sea que la familia completita puede ir. Sí, la verdad es que hay obras para todos los gustos, chicos y grandes. Como bien lo comentas, 6 de ellas son para toda la familia. Una, la que estamos viendo justamente es solamente para adultos. Y en esta edición también vamos a tener una por parte de la Compañía de Teatro Femenil del Cerezo de Chihuahua. Esta se va a presentar en el Cerezo de Femenil de Ciudad Juárez. Para esta obra en particular también se puede entrar la gente, pero la obra sí está ahí un poquito restringido el acceso. Entonces, para más información le invitamos a que visite nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Muestra Estatal de Teatro. Ahí también se puede encontrar toda la cartelera, ¿no? Para que pueda encontrar un poquito más de información de todas las obras que vamos a tener y vea a cuál puede ir, cuál interesa y a cuál lleva la familia. Oye, qué interesante esto que nos mencionabas sobre este grupo de teatro del Cerezo Femenil de Chihuahua y que representa una verdadera oportunidad para las personas que están interesadas en esta rama del arte, pero que se encuentran detenidas y que sabemos que eso también forma parte de la intención de que ellos se reintegren a la sociedad, ¿verdad? Exactamente, ese es el trabajo y, bueno, es una compañía de la ciudad de Chihuahua la que se está encargando de eso. Andrea Montes se llama la directora ahí de la compañía y, pues, sí, realmente ella ya tiene mucho tiempo trabajando ahí con el Teatro Penitenciario y en esta ocasión, en esta edición de la muestra, pues, les toca quedar dentro de la muestra. Entonces, ellas van a venir a presentarse aquí, ellas van a estar el día viernes 6 de septiembre. Esta es la única función que no es a las 7, es a las 2 de la tarde, pues, porque va a ser en el Cerezo Femenil de Ciudad Juárez. Fíjate que no me había tocado escuchar nunca antes de una participación de este tipo, pero, pues, qué bueno, ¿verdad?, que se incluya a todos los sectores de la sociedad en este intento de la Secretaría de Cultura, precisamente, de promover el arte y el teatro especialmente. Muchas gracias, Jorge, un gusto que nos vinieras a hablar sobre la muestra estatal de teatro y, pues, está hecha la invitación. Vámonos al teatro. Vámonos al teatro a todos y todas. Claro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vámonos ahora nosotros a la pausa.